En el Second Harvest Food Bank de Lehigh Bailey y noreste de Pensilvania, distribuimos alimentos, ofrecemos educación nutricional, abogamos por acabar con el hambre y promovemos la justicia alimentaria. Empezamos a principios de los años 80, distribuyendo alimentos desde la parte trasera de un camión alquilado. Actualmente, Second Harvest, un programa de Community Action Lehigh Bailey distribuye alimentos desde nuestro almacén de 65.000 pies cuadrados. Second Harvest no suministra alimentos directamente a las personas. Proporcionamos alimentos a una red de 200 agencias sin fines de lucro en los condados de Carbon, Lehigh, Monroe, North Sampton, Pike y Wayne. Colectivamente, nuestra red sirve a 60.000 personas mensualmente. Más de la mitad de las personas atendidas son niños y ancianos. Las agencias que forman parte de Second Harvest, son en su mayoría dirigidas por voluntarios y son la columna vertebral de nuestras operaciones. No podríamos servir a la comunidad sin ellos. Nuestros alimentos provienen de tiendas de comestibles, fabricantes de alimentos, fuentes gubernamentales y coletas de alimento impulsadas por la comunidad. Rescatamos toneladas de comida todos los días, comida que de otra forma terminaría siendo desperdiciada y tirada en un vertedero. Contamos con programas específicos para alimentar a los ancianos, familias militares y a los niños. El Seed Farm ofrece oportunidades de entrenamiento, acceso a la tierra y a los equipos y orientación a los nuevos agricultores en la creación de nuevas empresas en nuestra granja de 42 acres. Nuestra iniciativa Fresh Forward ofrece alimentos frescos y saludables a nuestra red de agencias. Nuestro programa de nutrición lleva educación nutricional a las escuelas, grupos comunitarios y bancos de alimentos, ayudando a la familia a preparar comidas deliciosas y saludables a un presupuesto bajo. Second Harvest defiende las políticas que ayudan a las personas haciendo énfasis en la justicia alimentaria y reduciendo la inseguridad alimentaria. También ayudamos a las personas a solicitar beneficio de cupones de alimentos vía telefónica. Nuestro mejor día será el día en que todas las personas de nuestra comunidad tengan acceso a alimentos saludables, pero hasta que llegue ese día seguiremos aquí para servirles de la mejor manera posible. Si usted necesita alimentos o quiere donar o ser voluntaria, puede conocer más sobre nuestras iniciativas en shfblv.org.